En los últimos 40 días transitaron por Rumichaca 674 vehículos pesados que realizan transporte internacional de carga, manteniendo los procesos binacionales de importación y exportación de productos alimenticios e insumos médicos. El flujo normal, sobre todo en las condiciones de abastecimiento y comercialización de alimentos. Pero pese al protocolo vigente entre los gobiernos de Ecuador y Colombia para facilitar el comercio exterior, se registra una baja considerable del número de mercancías que logran pasar al vecino país. Entendemos que había una disminución no solamente por la falta de servicios, sino también por la preocupación de los transportistas. A ello se suma el tiempo que deben esperar los conductores para entregar los vehículos en frontera para su internamiento a Colombia, formándose extensas filas a lo largo del ducto internacional. Los corredores logísticos se activaron a fin de mantener activos todos los servicios para el transporte pesado en el país, incluyendo la bioseguridad. Los vehículos que vienen por importación y los vehículos que vienen por exportación pasarían también por un tema de desinfección. 2.184 vehículos cruzaron las zonas fronterizas de Guaquillas, Rumichaca y San Miguel, del 13 de marzo al 21 de abril, de los cuales 917 son nacionales y 1.267 son extranjeros.